y estamos muy felices que están llegando a participar en nuestro evento de hoy. Vamos a esperar que más personas se nos unan, por lo que esperamos, empezaremos en un minuto. Estaremos transmitiendo simultáneamente en Facebook Live, así bienvenidos a todos. Veo que tenemos hasta 88 personas entrando y está subiendo a más. Así es, estaremos empezando en breve. Bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes, tal vez buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos muy contentos por tenerles presentes con nosotros. Y estamos casi a 100 personas. Le damos el bienvenidos. Y vamos a estar transmitiendo simultáneamente en Facebook Live para los que no pueden conectar aquí. Se pueden conectar por nuestra página de Facebook. Así, ok, creo que vamos a empezar. Les agradecemos mucho por estar junto a nosotros en reconocer el trabajo de nuestros héroes, los guardaparques en la primera línea de la conservación. Yo soy Erin Hicks, la gerente de proyectos del Centro para Manejo de Áreas Protegidas de la Universidad Estatal de Colorado. El día de hoy nos acompañan entre bastidores los co-directores de nuestro centro. Ryan Fincham, que hoy estará manejando la parte técnica. Y Jim Barak, quien va a estar a cargo de la sesión de preguntas y respuestas. Favor de escribir a Ryan para dificultades técnicas en el chat de Zoom. Bienvenidos a nuestro webinar de hoy, titulado Guardaparques, enfrentando las oportunidades y desafíos durante COVID-19. La última y sexta sesión de la primera parte de nuestra serie de seminarios en línea, Áreas Protegidas para Todos. Que se enfoca en el tema de la construcción de resiliencia para las áreas protegidas. Nuestros webinars son co-patricinados por nuestro Centro para Manejo de Áreas Protegidas de la Universidad Estatal de Colorado. Y por nuestros socios de los programas internacionales de servicio forestal de los Estados Unidos. Nuestra sesión de hoy es específicamente enfocada en la valiosa labor de los guardaparques. Y los desafíos y oportunidades que se han enfrentado durante la pandemia. En las sesiones anteriores, hemos conversado sobre los efectos de la crisis mundial actual para nuestras áreas protegidas. Viendo cómo podemos construir un mundo mejor con estrategias que promueven el turismo en las áreas protegidas de manera segura. Así como el financiamiento de las áreas protegidas de manera sostenible y resiliente ahora y para el futuro. La pandemia ha cambiado muchas cosas de nuestro mundo. Y hoy conversaremos con los que están en la primera línea de la conservación, los guardaparques. Aunque el Día Internacional de Guardaparques fue celebrado a finales de julio, queremos reconocer a todos los guardaparques presentes y los colegas que están en el campo cumpliendo con su trabajo a día de hoy. En este sentido, para aquellos que están ingresando a esta sesión como participantes, por favor indicar en el chat de dónde son, si han sido o son guardaparques y en qué parque trabajan. También los invitamos a mencionar su gratitud para el trabajo de nuestros guardaparques. Estamos sumamente agradecidos como centro por sus contribuciones a la meta que todos nosotros llevamos en nuestro corazón, que es proteger nuestro planeta para el beneficio de las actuales y futuras generaciones. Con nuestro panel de alumnos de nuestro Centro, desculpa, de nuestro curso internacional de manejo de áreas protegidas y guardaparques que han trabajado y que trabajan todavía en la primera línea de la conservación en Ecuador, Perú y Chile, vamos a explorar los cambios actuales del rol de guardaparque. A pesar de que los desafíos son diversos y grandes, queremos también explorar las oportunidades y historias inspiradoras durante nuestra sesión. Asimismo, invitamos a los participantes a escribir preguntas para nuestros panelistas en la función de preguntas y respuestas que se encuentra a fondo de su pantalla en Zoom. Al final de esta sesión, tendremos la oportunidad de formular a los panelistas algunas de las preguntas del público. Esta sesión está siendo grabada y de igual forma será publicada tanto la grabación como las respuestas a las preguntas restantes en nuestra página de web. Vamos a intentar observar la hora y terminar a tiempo. Entonces, sin más que perder, les presento a nuestros estimados panelistas. Este presento a Augusto Granda, de Ecuador, presidente de la Asociación de Guardaparques de Ecuador y Guardaparques de la Reserva Ecológica Antisana. Tenemos también Werner Antoche Montoya, representante sudamericano de la Federación Internacional de Guardaparques de Perú. Y Álvaro Marín Mendoza, de Chile, guardaparque y administrador del Parque Nacional Tahuaca de la Cooperación Nacional Forestal de Chile. Muchísimas gracias, estimados, por estar aquí con nosotros. Me gustaría invitar a cada uno de ustedes a compartir un poco sobre su rol de trabajo y compartir sobre qué le motiva cada día para hacer el trabajo de guardaparque. O sea, ¿cuál es su motivación personal que le ayuda a levantar día tras día y hacer este trabajo tan importante? Le paso a Augusto. Buen día con todos. Muchas gracias a los que nos acompañan por estos medios electrónicos. Erín, Ryan, Jim, qué gusto volverlos a ver. Wal Werner, mi compañero del 2015 en el curso. Y Álvaro, que también somos de la misma escuela de formación para el curso de las estrategias. Primero, mi nombre es Augusto Granda. Estoy por cumplir 10 años en la Reserva Antizana haciendo guardaparque, aunque antes ya había hecho trabajos voluntarios, de voluntario en áreas protegidas. Y ahí ya llevo 6 años de extras. Llevo 16 años de experiencia trabajando para áreas protegidas. Y eso me ha dado muchas experiencias bonitas, algunas amargas, pero que me ha llevado a amar la profesión de ser guardaparque. A mí me motiva mucho el saber que la acción que hacemos nosotros en entregarnos o entregar nuestra vida a la conservación se ve resultados cuando vemos especies que estaban en peligro de extinción y sus poblaciones empiezan a recuperarse. Ver que el patrimonio natural que protegemos tiene unas mejores condiciones a las que recibimos. O sea, se ve de mejor manera los resultados en manejo de especies. Y que también las familias, los visitantes que llegan a áreas protegidas disfrutan de estos espacios naturales y se van con una sonrisa, se toman una fotografía y ven el resultado de los procesos de conservación, del trabajo que se realiza o que realizamos los guardaparques. Eso me motiva a mí y sé que estamos aportando para las futuras generaciones. También, ahora como bien lo mencionaría, represento a la Asociación de Guardaparques del Ecuador, una asociación nueva en el país, dos años, y bueno, estamos por cumplir tres años ya de constitución, pero tratamos de abarcar a todos los guardaparques de la nación. Así que muchas gracias por la confianza y poderlos presidir durante este periodo. Muchísimas gracias, Augusto. Paso la palabra a Werner. Werner, ¿estás en modo mudo? ¿Puedes prender tu micrófono? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Ya, bien. Gracias, Erin. Muy bien, a gusto, Álvaro. Gracias por estar también presentes esta mañana aquí con los colegas y compañeros de la Universidad Estatal de Colorado. Bien, mi nombre es Werner Atoche Montoya. Yo cuento con 16 años de experiencia en una reserva de biófera del noroeste ubicada en Tumbes, Perú. He trabajado en el Parque Nacional Cerro de Amotape, en la Reserva Nacional de Tumbes, en el Coto de Casa del Angolo, en el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes, única área protegida en el Perú que conserva manglares. También vengo liderando acciones de conservación con asociaciones de guardaparques y comunidades, tratando de articular el trabajo en conjunto entre la comunidad y los guardaparques. También vengo promoviendo las actividades de educación ambiental entre niños y adultos y la promoción de las áreas naturales protegidas dentro y fuera del área natural protegida. En este caso, zona de motivamiento. Y articulando también actividades como son proyectos que beneficien a las comunidades aledañas a las áreas naturales protegidas. ¿Y cuál es tu inspiración? ¿Qué te motiva a hacer el trabajo? Bien, como guardaparque y como socio de la Asociación de Guardaparques de Perú, nosotros venimos liderando y motivando también a los demás compañeros a realizar las labores de educación ambiental que son fundamentales en las zonas de amortiguamiento y dentro de las áreas protegidas donde existen comunidades. Venimos trabajando con los niños y esa es una gran motivación para nosotros como guardaparques. Muchísimas gracias, Werner. Un gusto tenerte aquí y le paso la palabra a Álvaro. Muchísimas gracias, Erin, por esta oportunidad. Saludos a mis colegas Augusto y Werner. Bueno, como ya me presentaron, soy Álvaro Marín, guardaparque, administrador del Parque Nacional Tolhuaca. Llevo en la Corporación Nacional Forestal, en la CONAF, 21 años trabajando en este ámbito. Me inicié como guardaparque allá por el año 99 en el Parque Nacional Nahuel Buta, que está acá bien cerquita, en la región de la Araucanía, al sur de Santiago. Luego estuve trabajando en el Parque Nacional Villarrica. Ahí tuve la oportunidad de participar en un primer curso internacional para guardaparques en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Posteriormente me trasladé a la Reserva Nacional Villarrica y finalmente al Parque Nacional Tolhuaca, donde estoy hasta ahora y soy el encargado de esta área. La principal motivación que tengo para hacer guardaparques es que, bueno, buena parte de la responsabilidad de proteger las áreas protegidas está en nuestras manos y considero que el trabajo que hacemos los guardaparques es fundamental en materia de conservación, sobre todo porque tenemos esa tremenda responsabilidad de motivar a las futuras generaciones para hacer llevadera a la conservación, ya sea a través de la educación ambiental, a través del acceso universal a las áreas protegidas, a través de iniciativas como el baño de bosques, que lo estamos liderando desde hace un tiempo aquí en Chile, y quizás más adelante vamos a desarrollar un poquito más este tema que para nosotros es muy, muy motivador y particularmente en lo personal también me motiva mucho, sobre todo lo que tiene que ver con la inclusión social. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y por compartir sus motivaciones que son muy inspiradores. Le invitamos a todos ustedes que están con nosotros ahora para compartir sus motivaciones con el grupo en el chat si quieren. Y vamos a empezar a hacer algunas preguntas. Como sabemos y como mencioné, hemos experimentado muchos cambios con la pandemia, desde la reducción de números de turistas llegando a visitar nuestras áreas protegidas, el cierre de parques en diferentes países por un tiempo y los cortes presupuestarios. Enfocándose en el rol de guardaparque, ¿cómo ha cambiado su rol y el rol de los guardaparques de su país durante la pandemia? Vamos a empezar con agosto. Más que cambiar el rol, diría que nos adaptamos a una nueva realidad, ya que, claro, en la mayoría de países yo entiendo que se destinaron medidas de confinamiento por lo de la pandemia, pero personalidades protegidas no, porque había que resguardar, proteger y cumplir ese rol que hace el guardaparque, de estar presentes en los espacios naturales que se nos ha encargado conservarlos, cuidarlos. Y a pesar de que la mayoría estuvo en confinamiento en sus casas, los guardaparques estuvieron en las áreas protegidas velando estos recursos. Alternando sus jornadas también, tratando de cumplir algunas jornadas, unas un poco más largas, para también evitar contagiarse o reducir el riesgo de contagio, pero también para estar pendientes qué pasa con sus familias, porque a veces es algo que no se topa. ¿Qué tal? Listo, pasamos en las áreas, nos gusta la conservación, amamos la conservación, y damos la vida por ello, pero también qué pasaba con las familias. Entonces, había que alternar estas dos realidades, y en su gran mayoría se pudo organizar. El flujo de visitantes que llegó a cero por el confinamiento, permitió que algunas otras actividades se refuercen, o se vayan cumpliendo objetivos y metas que estaban pendientes. Entonces, eso acá en Ecuador nos ayudó mucho para completar algunos procesos dentro del programa de control y vigilancia, hacer mantenimiento de infraestructura turística, que algunos sitios se vayan recuperando de mejor manera por la afluencia cero, y también tener registros importantes de especies de vida silvestre en los lugares de uso público y turismo, que por las grandes afluencias en algunas áreas no se tenía, porque las especies están ahí, solo que en los sitios de uso público y turismo es muy difícil o muy poca probabilidad de observarlos. Entonces, eso nos llevó a ir llevando o registrando estos datos. Y claro, con un poco también acá en Ecuador, sumado a la inestabilidad que se generó por el tema de reducir la masa salarial del Estado, porque somos funcionarios públicos. Entonces, uno no sabe si este mes te toca salir o no, pero mientras estemos en el área protegida, hasta el último día estamos dando lo mejor posible. Aunque como asociación, o también existo como asociación, estamos ahí pendientes, tratando de que las autoridades nos escuchen emitiendo cartas, que nos respondan a esos documentos, y que se tome la voz del guardaparque como debe ser tomada, porque conoce el territorio. Ese es el rol que ha ido cambiando a nivel nacional. Muchísimas gracias, Augusto, por compartir sobre el rol del guardaparque y cómo se han adaptado en Ecuador. Pasamos la palabra a Werner para escuchar la situación en Perú. Gracias, Erin. Cuando el presidente de mi país, Martín Bicarra, anuncia que se cuarentena total en el país, algunos guardaparques nos encontrábamos en un puesto de control y otros se encontraban en sus días de descanso, en sus casas. En esos días, los guardaparques de 715 guardaparques que somos, 420 se encontraban en puestos de control realizando actividades de control y vigilancia. Entonces, se decreta la emergencia y los que quedábamos fuera, no pudimos retornar a nuestro centro de trabajo, porque se cerraron vías, se cerraron medios de transporte, medios aéreos, medios terrestres, y algunos no pudimos regresar a la zona de trabajo. Entonces, durante la pandemia, porque en algunos puestos de control, se daba el tema de incendios, de tal, eso por un momento se contuvo, pero a partir del mes de julio aumentó un poco por el tema de que se levantaron algunos espacios, se levantaron algunas áreas y ya pudo haber transporte, pudo haber más movilidad. Entonces, el tema de la tala, la caza y los incendios forestales aumentaron un poco, como ahora estamos también combatiendo los incendios forestales. Con el tema de personal, no se ha logrado, no se ha en el Perú, no se ha despedido personal, tenemos un presupuesto de casi 90 millones de soles que es hasta el mes de diciembre y no se ha reducido, no hemos tenido despido personal. Y en el tema de las áreas protegidas que generan ingresos al Estado y que es revertido a las áreas protegidas, hemos perdido casi un 30% del presupuesto, ya que muchas se cerraron y no hemos percibido esos ingresos hasta ahora, ¿no? Esperamos que acá el Estado al 25 de este mes indica que se van a abrir todas las áreas. Y hay algunas áreas abiertas al turismo, ya son 10 que se abiertan en el país y esperemos recuperarnos colatinamente sobre este proceso que viene afectando a todo el mundo. Bien, gracias. Gracias, Werner. Esperamos lo mejor. Y viajamos a Chile con Álvaro. Bueno, lo primero es señalar que en nuestro país el cierre de las áreas protegidas se decretó a mediados de marzo y los guardaparques nunca dejamos de trabajar. Siempre estuvimos en esa primera línea. Lo que dejamos de recibir fue a nuestros visitantes, pero seguimos haciendo tareas de monitoreo de especies, erradicación de especies exóticas invasoras. En el área mía estuvimos trabajando fuertemente en restauración ecológica, en áreas afectadas por incendios forestales. También hemos tenido tiempo para hacer ciertas mejoras en la infraestructura, de acuerdo a lo que nos dieran nuestros presupuestos, ¿cierto? Tuvimos una reducción importante en las partidas presupuestarias, pero, sin embargo, hemos seguido ahí en esa primera línea trabajando todos los días sin parar. Posteriormente vino una reapertura gradual. Hay algunas áreas que están funcionando con aforos limitados de visitación y cumpliendo todos los protocolos de seguridad que implican tener una pandemia enfrente. Mi parque todavía no está abierto al público. Esperamos abrir prontamente, dependiendo de cómo se comporten los niveles de contagio. Y, por cierto, nuestros guardaparques están ahí todos los días poniendo el hombro. Es la primera línea, como lo dijo Erin al principio de esta charla. Muchísimas gracias, Adoro. Y lo que escucho es un tema de adaptación a los cambios que hemos experimentado y que existen oportunidades como poder monitorear y hacer vigilancia. Pero también hay muchos desafíos como cuidar su propia salud y con actividades ilegales también. Pensando en los desafíos que se encuentran, quería mencionar algo que ha dicho el presidente de la Federación Internacional de Guardaparques durante el Día Mundial de los Guardaparques que se celebró el 31 de julio de este año. Y este Chris Galliers, que estuvo con nosotros como panelista en nuestro webinar de inglés sobre el mismo tema anteayer, en su mensaje de este año, escribió que los guardaparques necesitan el apoyo del mundo, especialmente en estos tiempos difíciles durante la pandemia. ¿Cómo creen ustedes que el mundo y su país pueden apoyar mejor a sus guardaparques y las áreas protegidas ahora y en el futuro? Y Augusto, le dejo con la primera palabra. Creo que primero está en visibilizar el trabajo que hacemos de parte de las autoridades. En generar una política de Estado donde se marque la conservación y el personal que trabaja para cumplir esa conservación. Acá en nuestro país, a través del gobierno nacional, se disponga, se genere los mecanismos necesarios y se instruya al Ministerio del Ambiente y Agua para que dé ese realce, ese rol importante que deben tener las áreas protegidas y el ministerio, que es un ministerio técnico, que debe cumplir con los procesos de cuidado y conservación de los recursos naturales. Recordar que en Ecuador tenemos en la Constitución y un mercado de derechos de la naturaleza. Entonces, esos derechos debe hacerlos respetar como Autoridad Ambiental Nacional y el Ministerio del Ambiente y Agua. Entonces, esa política debe estar firme y no debe perder su horizonte a pesar de las dificultades económicas, políticas y el contexto social que estamos pasando en Ecuador antes de la pandemia y sumado a esto el proceso que dio el COVID a nivel global. Creo que ese es el primer paso en que se instruya esa política ambiental nacional y se dé ese realce al trabajo de conservación. Y sumado a eso, a generar después una ley de guardaparque, porque todos los que trabajamos para las áreas protegidas somos guardaparques desde el administrador, los especialistas y nosotros del territorio. Entonces, debe venir una ley que acompañe para dar esa estabilidad laboral, dar esa seguridad ocupacional, mejora de salarios, uniformes, seguros de vida que no existe acá. Entonces, así se debe empezar a ayudar si existe un real compromiso de las autoridades hacia la conservación. A esto también nosotros motivamos a la ciudadanía a que nos conozcan. Cuando visiten un espacio natural, conozcan al guardaparque, conozcan al guardabosque o como lo denominen en sus países. Pregunten, conversen con él, porque les puede transmitir mucha experiencia, anécdotas, historias del lugar donde están visitando. Que a pesar de estar acompañados de un guía a los grupos, pero al conversar con un guardaparque en territorio les va a traer algunas satisfacciones extras y van a sentir un mayor apego por estos espacios naturales y nos van a ayudar a cuidarlos, a conservarlos de mejor manera. En esta instancia yo a veces llamo a que también se conviertan en guardaparques. No como nosotros tal vez profesionalmente, pero sí guardaparques voluntarios o adhonoren desde sus casas, en no botar basura, en respetar los sitios de visita, en conocer más de los espacios naturales y también promover que otras personas se sumen al cuidado de la naturaleza. Porque falta mucho acá, se ve todavía falta mucho en el manejo de los desechos que llevamos hacia los espacios naturales en que regresen en la mochila que fue llevada o que regresen conmigo porque yo los llevé a estos espacios naturales. Entonces nosotros apuntamos hacia que nos conozcan, se enamoren de las áreas protegidas o de la naturaleza como nosotros las amamos y a través de eso vamos a lograr los objetivos de conservación que tenemos. Y también se unan a las campañas o a los eventos que se organizan, limpieza de playas, reforestación, caminatas, observación de aves, conteo de aves y algunas actividades que hacemos en las áreas protegidas y muchas por no decir en su totalidad son gratuitas. Entonces les invitamos a que estén en estos eventos, sigan diferentes redes sociales del ministerio mismo en el caso de Ecuador, la asociación comparte esta información o también a través de cada área protegida que tiene colgada información en redes sociales o en páginas, pueden ocuparla e informarse. Muchísimas gracias, Augusto. Pasó la palabra a Werner. ¿Estás en modo mudo? Sí, prendes tu micrófono. Gracias, gracias, Erin. Durante la pandemia aquí en el Perú hemos tenido lamentablemente la baja de cuatro guardaparques que han fallecido por el COVID-19. Pero no es solo eso, también hemos tenido el asesinato de un guardaparque días antes de la celebración de las áreas naturales protegidas. ¿No? Fue asesinado en su propia casa. Tres guardaparques fallecieron del COVID y también un jefe de área natural también falleció de COVID aquí en el Perú. Entonces, sobre eso, sobre eso el Estado peruano vino a través del Sarnan, a través de la Sala Natural del Ministerio de Ambiente, ¿no? Viene tomando algunas medidas restrictivas como el tema de la seguridad de los guardaparques. ¿No? Entonces, aquí algunos guardaparques que tienen algunas enfermedades crónicas podríamos decir que se encuentran en su casa, ¿no? laborando de trabajo remoto como también algunos guardaparques que se encuentran con diabetes, colesterol alto, también se encuentran en su casa, se encuentran laborando a través de un sistema remoto, ¿no? Sobre el tema de la esperanza que tenemos nosotros en el Perú es de que el Estado promueva la ley de guardaparques. Venimos a través de la Asociación de guardaparques de Perú promoviendo una nueva ley porque ya hemos sostenido una primera que fue rechazada en el Congreso y estamos ahora elaborando un segundo proyecto de ley. El Cernán y los guardaparques esperamos que esto termine lo más pronto posible y que volvamos a nuestra vida normal, ¿no? Como hacíamos antes, como estábamos antes de la pandemia. A través también de la Federación Internacional venimos promoviendo algunos temas como son proyectos que benefician directamente a los guardaparques y también a las familias de los guardaparques que han caído en el que han caído por esta pandemia, ¿no? Hay algunos beneficios para ellos y se vienen inculcando y se vienen entregando directamente a la familia. Bien. Gracias, Buenari. Nuestros pensamientos están con los fallecidos y sus familias. Ávaro, te invito a compartir. Muchas gracias. Bueno, lo primero, concuerdo plenamente con lo que planteaba Augusto su intervención. Lo segundo es que, bueno, a nivel gubernamental e institucional, cierto, es muy necesario fortalecer la labor que realizan los guardaparques que realizamos, quienes trabajamos en esto, mejorando las condiciones laborales, mejorando los salarios de algunos colegas que llevan años en grados bastante bajos. Necesitamos que se cree una carrera funcionaria. También es muy importante fortalecer las herramientas jurídicas que nos ayuden a ser más eficiente nuestra tarea de conservar. Por cierto, se agradecen los esfuerzos que nuestra institución y el gobierno hace, pero siempre faltan cosas por hacer. Entonces, es súper importante fortalecer eso y otra cosa que nos puede ayudar mucho a fortalecer el trabajo que realizamos los guardaparques es generar alianzas estratégicas con organismos tanto de gobierno como ONGs o particulares que nos puedan, digamos, facilitar la labor que nosotros realizamos en materia de conservación. que nos han compartido y con los participantes de hoy que están diciendo en el chat que son de acuerdo y gracias por compartir esas ideas. me parece que hay cosas que tenemos que hacer ahora mismo con la pandemia y pensar en las medidas de seguridad para la salud y bienestar de los guardaparques ahora en la pandemia pero también enfocar y pensar en los cambios más significativos para el futuro como las leyes que ustedes han mencionado. Muchísimas gracias. con los desafíos siempre existen oportunidades y ustedes han mencionado en sus respuestas a estas preguntas sobre algunas oportunidades y creo que podemos construir nuestros sistemas de áreas protegidas más resilientes para el futuro para dejar nuestros participantes hoy un poco inspirados cuáles son algunas historias inspiradoras que han sucedido en estos momentos que ustedes han visto o han experimentado algo que puedes detallar un poco para nosotros hoy. Augusto? Creo que el mejor motivante para uno es encontrarse con la vida silvestre. Yo cuando a veces puedo tomar una fotografía que encontramos y aún recuerdo la primera fotografía que tomé de cóndor en el área donde estoy ahora en Antizana estaba sumamente cansado con un compañero que llevaba muchos años haciendo guardaparque que ya no nos acompaña en el equipo y teníamos que ir a hacer monitorear entonces esta historia yo siempre la cuento porque ya estaba sumamente cansado eran de mis primeras salidas así largas y nos sentamos en una colina y el cóndor pasó ahí como diciendo ya es tan cerca y era un cóndor juvenil pero pasó como que a los pies nuestros animanos que estábamos cerca del dormidero donde teníamos que hacer este censo hacer nuestro trabajo y sigan y eso ver esa imagen yo tengo impregnada en mi mente la fotografía del cóndor volando delante mío y siempre me acuerdo de eso y eso es un motivante que dice no, estás haciendo bien hay que seguir adelante hay que poner un poco más de esfuerzo pone todas las ganas y eso yo creo que eso es el mejor motivante encontrar en mejores condiciones ecológicas a nuestras áreas protegidas encontrar la sonrisa de los visitantes de un niño cuando ve desde un conejo un lobo un cóndor y se emociona igual que nosotros que hasta ahora del nevado donde trabajo le tomo fotografías cada vez que voy y ya tengo centenares de fotos pero le sigo sacando porque ella se emociona entonces transmitir eso a los visitantes o a los diferentes usuarios también nos motiva a nosotros y como digo a veces las condiciones no nos son las mejores en el otro aspecto laboral digamos o de contratos pero si nos motiva que la naturaleza mismo nos da esa fortaleza nos paga ese extra que nosotros necesitamos hay que seguir dando adelante hay que empujar hasta donde podamos y para eso tenemos una convicción bien puesta e inspirar a más gente que se sumen que se unan muchísimas gracias a gusto me has inspirado ahora mismo y puedo cerrar mis ojos y imaginar el cóndor este volando y Werner tiene que compartir mira mira nosotros aquí tenemos varios compañeros que están tienen un montón de historias pero los compañeros guardaparques hoy nos estamos unidos con los con los médicos paramédicos y venimos llevando apoyando a los a los sistemas de salud llevando medicinas trasladando a través de ríos a través de trocha a través de de diferentes medios llevando medicinas medicamentos a todas las comunidades que que se encuentran hoy afectadas con el COVID-19 ¿no? a través de eso mayormente en las comunidades indígenas los guardaparques llegamos y somos muy bien recibidos llevando medicamento y también alimento para que las familias puedan asistir ante esta emergencia entonces eso cuando llegas a una comunidad y los comuneros te reciben con los brazos abiertos te dicen llegó el estado llegaron los guardaparques llegó el jefe llegó el especialista o llegó el guardaparque aquí estamos estamos con los médicos y eso es muy gratificante para nosotros como guardaparques aún más llegar a una comunidad con un proyecto mire tenemos este proyecto tenemos esta cosa que vamos se van a beneficiar ustedes por favor aprovechenlo trabajen hagan bien las cosas para que posteriormente podamos tener más más proyectos que puedan venir que puedan beneficiar a las comunidades y eso es totalmente gratificante así mismo también tenemos ahora el tema de los incendios forestales que vienen afectando mayormente a gran parte del Perú entonces este ir a una comunidad y pedir el apoyo a la gente decirle señores tenemos ahí este incendio por favor necesitamos su apoyo y la gente se une dice aquí estamos aquí estamos los comuneros aquí estamos aquí estamos los agricultores vamos apoyamos y combatimos el incendio entre todos eso también es gratificante gracias Werner y pues los guardaparques son héroes en muchos sentidos y también los miembros de la comunidad que participan con los guardaparques Abro tienes historias de Chile sí bueno lo primero es que cuando se fueron nuestros visitantes empezó a aparecer fauna donde nunca antes se veía y eso sin duda inspira para poder seguir trabajando ejemplo espacial un puma afuera de tu casa es algo que no tiene precio otra cosa que nos motiva a nosotros como una voz de esperanza post-COVID tiene que ver con una iniciativa que se está llevando a cabo desde el año 2018 más o menos que se empieza a madurar esta idea que valientemente la ha llevado adelante nuestro amigo Ángel Lazo ahí en Santiago y tiene que ver con el baño de bosque la terapia milenaria de Japón conocida como Chirinyoku o baño de bosque y nosotros acá en Chile la hemos denominado baño de naturaleza dado la diversidad de paisajes de ecosistemas que tenemos entonces por esta razón le hemos dado ese nombre y la verdad es que voy a citar un ejemplo bien breve con esta terapia de naturaleza en una oportunidad hice una sesión con un grupo de docentes de profesores de segundo grado y en uno de los puntos pedí que cerraran sus ojos que controlaran su respiración que pudieran abrir sus sentidos escuchar oler sentir la brisa y bueno cuando cerramos la sesión pasó algo curioso uno de los profesores se acerca me abraza con lágrimas en sus ojos y me dice ¿sabe qué? yo sufro de una discapacidad auditiva y yo hasta ahora no escuchaba y me di cuenta que usted me hizo escuchar entonces aunque parezca una utopía la verdad es que el contacto con la naturaleza sin duda ayuda a sanar la mente el espíritu y ¿por qué no? la actividad de trekking fortalece la capacidad física de las personas y después de todos estos meses de confinamiento considero que las áreas protegidas pueden jugar un rol determinante en términos de la salud los aportes que pueden hacer los beneficios que pueden entregar estos espacios para la salud de las personas y eso creo que a mí me parece fundamental y motivador poder seguirlo poniendo en práctica muchísimas gracias Alvaro qué impactante esta historia y sabemos que la naturaleza tiene muchos beneficios pero que creo que estamos descubriendo aún más lo importante es tener la conexión con la naturaleza y me alegro escuchar que CONAF y los guardaparques están trabajando en eso en sus parques en Chile este pues hay mucho por discutir podemos o compartir podemos tomar varias horas pero voy a pasar la palabra a nuestro co-director Jim Barbarack para compartir una pregunta de la audiencia ahora Jim puedes prender tu video hola te escucho Erin si te escucho tienes una pregunta de la de público tenemos muchos y solo para informarles lo que ya puse en el chat que luego vamos a intentar responder a todas las preguntas que no tenemos tiempo de responder el día de hoy y ponernos en nuestro sitio web y informar a todos ustedes con respuestas a veces con links a publicaciones pertenentes quiero mencionar también de que el colega Felipe Espina de Fondo Mundial para la Naturaleza en Brasil puso en el chat un link a un documento excelente que hizo un consorcio de organizaciones incluyendo Fondo Mundial y otros sobre el estado de Guadalajara en América Latina es en español y fue como parte de un esfuerzo mundial de hacer eso entonces si ven en el chat pueden ver el link muchísimas gracias Felipe por eso y quiero agradecer a todos los participantes tenemos como 182 en línea y por lo menos 17 países muchísimas gracias a todos ahora una pregunta que para pedir a todos los tres participantes porque es una pregunta general hasta qué punto las amenazas a sus áreas han aumentado después de COVID aquí podemos hablar de invasiones minería pesca ilegal caza furtiva toda clase de actividad ilegal ha aumentado después de COVID los malhechores están aprovechando de la situación en sus países y cómo está en su área y si tienen anécdades de otras áreas protegidas de sus países también la situación está igual peor o mejor en cuanto a las amenazas que existen en sus áreas después del arranque de COVID gracias este Augusto puedes empezar yo diría que estamos así de manera general en el país peor con el tema de amenazas se han incrementado y no sólo en el aspecto de áreas protegidas sino en otros espacios que a pesar de no estar dentro de los espacios naturales que protegemos pero se ve incremento de minería muchas fotografías que están circulando denuncias que están haciendo al Ministerio del Ambiente y Agua sobre el tema de temas mineros tala de bosques entonces algunas actividades de cacería de pesca furtiva que están aumentando y en las áreas hemos redoblado los esfuerzos para cumplir con el control y vigilancia que se hace pero sí se ve limitado el accionar por la reducción del personal que tuvimos durante este año ha habido dos recortes importantes durante la pandemia en el mes de junio y en este mes de septiembre entonces nosotros perder un guardaparque dentro de todas las áreas protegidas es un golpe durísimo no se diga treinta que fue recién un número con más grande hace en junio entonces estamos retornando esfuerzos pero si se sigue debilitando a la autoridad internacional que es el Ministerio las acciones van a seguir las acciones ilegales van a seguir floreciendo van a seguir aumentando entonces ahí hacemos nosotros un llamado a que no se le dé la espalda a la naturaleza ni a los recursos naturales y que el Ministerio del Ambiente y Agua brinde todo el contingente que tenga en su capacidad para fortalecer el trabajo que hacemos en la estrategia de los guardaparques pero también el resto de técnicos como hay acá de vida silvestre forestales calidad ambiental cambio climático para cuidar los recursos naturales nosotros nos acogemos a las palabras que dijo el Presidente de la República en el 30 de septiembre en la Asamblea de las Naciones Unidas en este tema de una mesa de biodiversidad entonces nos debemos nosotros acoger a eso exigir de que se den más acciones para el cuidado de la naturaleza si el Presidente lo dijo delante de la Asamblea de las Naciones Unidas que eso se cumpla y no se quede en el discurso como mucho pasa con el tema de la conservación de la naturaleza de las áreas protegidas y guardaparques que no solo seamos en el discurso que nos aplauden que los héroes de la conservación nosotros si estamos en la primera línea de defensa pero que estar en la primera línea de defensa significa también ese apoyo institucional gubernamental y apoyado con las ONGs también para cumplir los objetivos entonces si se viene un panorama difícil las entidades listas están aumentando en algunos casos también conozco que esto se produce por la crisis económica entonces hay gente que va a querer buscar recursos de las áreas porque hay recursos de alimento para construir casas de vivienda de vestimenta y eso va a perjudicar a la naturaleza entonces hacemos un llamado a nuestras autoridades para que así como nosotros nos apasionamos y estamos ahí en la primera defensa ellos también se apasionen en buscar en gestionar lo que ellos están obligados de hacer gracias Augusto Werner bien Erin mira aquí en el Perú las acciones ilegales como la minería la tala ilegal la casa furtiva los incendios forestales se han dado a partir de julio hasta la fecha como dije antes el estado está programando levantar la cuarentena a nivel nacional el 25 de este mes entonces este yo creo que va a haber más aumento de actividades ilegales pero aún cuando hemos tenido la de febrero hasta la fecha hemos tenido la agresión de guardaparques el asesinato de guardaparques el asesinato de líderes ambientales ¿no? por el por cazadores furtivos o por minería ilegal las acciones que que el el estado en sí su conjunto como como acciones de 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 represión venimos haciendo control y vigilancia con la policía con el ejército ¿no? con militares porque hoy en día la delincuencia no solo en las áreas protegidas sino que en todo el país ha aumentado ¿no? por el tema del que la gente no tiene trabajo no no hay muchas oportunidades laborales ¿no? y eso viene viene ha causado que el que la delincuencia ¿no? se se perfeccionalice y y aumente las actividades criminales aquí en el país ¿no? y nosotros como estamos lejos de la ciudad hemos tenido muchos guardaparques agredidos ¿no? y en su oportunidad han sido denunciadas esas actividades hoy en día se están llevando procesos en el poder judicial ¿no? bien gracias gracias bueno y Álvaro gracias bueno la verdad parece que estos temas son bastante transversales y comunes en nuestros países nosotros no estamos ajenos a eso y y de verdad después que vino el confinamiento se dejaron ver un incremento importante en 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 esos delictuales nosotros acá tenemos un problema bastante delicado que pasa con un poco por la tenencia de tierra con conflicto con pueblos originarios que demandan la recuperación de sus territorios ancestrales y bueno, nuestro país también atraviesa por una crisis social importante y esto ha llevado a que se hayan perdido muchas fuentes de empleo, mucha gente sin trabajo y cada vez los delitos se ve que aumentan no solo cerca de nuestras áreas protegidas sino a nivel general y creo que es muy necesario para poder fortalecer este trabajo y contar con un apoyo decidido de nuestras autoridades y que se nos otorgue las herramientas necesarias para poder hacer frente a esta problemática que se instaló hace algún tiempo y parece que se instaló para quedarse entonces tenemos que ser bastante estratégicos en ver cómo abordamos esos temas me parece fundamental fortalecer alianzas aquí creo que la FIG debiera tratar de canalizar o proveernos de más información de cuál es el rol que cumple en la región porque acá en Chile yo la conozco pero hay colegas, yo creo que la mayoría, el 80% de los guarabarques no la conoce sería bueno quizás ahí le tiro el guante a Werner para que se pueda fortalecer más esa gestión también creo que es fundamental poder generar algunas alianzas regionales en este sentido quiero felicitar la creación de hace poco de la Federación Latinoamericana de Guardaparques es súper importante que se fortalezca esa organización también y que ambas organizaciones se nutran una de la otra y poder generar algunas líneas estratégicas que sean comunes y adingentes a lo que nos convoca gracias Álvaro apreciamos a sus voces y dejarnos saber algo de la situación donde trabajan nos faltan algunos minutos si creo que voy a hacer una pregunta más y si pueden responder les invito a responder pero quiero reconocer que este panel no refleja la diversidad este de género en la carrera de guardaparques y aún así las mujeres siguen siendo una minoría y encuentran muchas barreras para ingresar la carrera ¿cuál es tu perspectiva basada en la información que has obtenido de las mujeres guardaparques, las colegas que conocen? no sé si pueden compartir un poco de su perspectiva sobre mujeres guardaparques y su reconocimiento Augusto, tienes algo? yo creo que el trabajo que hace la mujer guardaparque debe ser doblemente reconocido es un trabajo fuerte que realizan incluso a veces mejor dicho casi siempre lideran a los grupos motivan acciones para mejorar las condiciones de trabajo que se tienen en cada una de las áreas protegidas pero es un grupo que no la mayoría de guardaparques son hombres los que también deben ir buscando generar equidad ahí en el momento de contratación pero también no sé qué tanto porcentaje y si desconozco qué tanto porcentaje aplica cuando se ha dado en los procesos de contratación porque a veces limita las jornadas de trabajo y es lo que en algún momento alguna compañera me dijo que no se puede separar tantos días como lo hacemos los hombres porque tienen que velar también por sus hijos y por sus espacios o sea por su hogar e irse jornadas de 20 días dentro de las áreas mucho denota en debilitar su situación de hogar que por ahí era la porque de ahí coger un machete ponerse las botas y caminar en el bosque en la montaña digo son hasta más fuertes que nosotros o sea eso no cabe duda el trabajo lo hacen hasta con otra forma y es agradable el ambiente de trabajo con compañeras el tema es la situación con sus hogares que no se analiza mucho por ahí debemos trabajar creo que ya mismo yo solo quería dejar un mensaje en que a pesar de las condiciones que estamos viviendo las condiciones que están muy difíciles condiciones políticas, ambientales, sociales económicas en cada uno de nuestros países nosotros no perdamos esa convicción ese amor que tenemos por la conservación por nuestras áreas protegidas por ser guardaparques que mantengamos esa convicción que a pesar de todas estas dificultades el mejor acto de rebeldía que podemos hacer nosotros es ser guardaparques y demostrar que la naturaleza tiene derechos y nosotros los hacemos cumplir poco a poco los procesos irán cambiando compañeros todos los que nos están viendo nosotros somos parte de ese cambio cada uno de nosotros desde cumplir nuestro rol de ser guardaparques pero también de denunciar de llamar la atención de mostrar o de hacer escuchar la voz que tenemos los guardaparques y las áreas protegidas pues así vamos a ir cambiando y les invitamos a unirse a las diferentes organizaciones nacionales o locales de guardaparques pero también a fortalecernos como dice Álvaro a la Federación Latinoamericana que representa la región y también que la Federación Internacional de Guardaparques que la Asociación de Ecuador es filial es parte de ellos pero que también reciba y recoja y se fortalezca en la región a través de la Federación Latinoamericana de Guardaparques y ahí la invitación a Werner que ya lo hemos hecho presencialmente algunas veces y a Leonel que es de Centroamérica pues que no se aíslen y tampoco nos aíslen sino que nos fortalezcamos porque somos un grupo importante y hay que hacer escuchar esa voz del colectivo guardaparques esa voz latinoamericana del colectivo guardaparques a nivel regional pero también a nivel mundial y a las autoridades sepan en que siempre 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 a pesar de lo difícil que sea vamos a dar la voz de los guardaparques y que se genere políticas para mejorar las condiciones de las áreas protegidas de la naturaleza y de nosotros del personal que estamos ahí muchas gracias gracias Augusto por compartir tanta información tan importante Werner si puedes prender tu micrófono todos lo hacemos así no te preocupes eso nos pasa a todos perdón 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 Erick no nosotros venimos promoviendo el trabajo y la participación de las mujeres en las áreas naturales protegidas aquí en el Perú tenemos más de 700 guardaparques de los cuales 76 guardaparques son mujeres no ellas vienen elaborando en las áreas protegidas como guardaparques y también tenemos guardaparques mujeres que hacen la labor de especialistas y hay jefas también que son mujeres jefas de áreas protegidas mujeres nosotros nosotros venimos implementándolos a través de los programas de guardaparques voluntarios y damos la oportunidad a estudiantes que puedan postular a los programas de guardaparques voluntarios se acoge también a chicas de diferentes especialidades y poco a poco ellas van teniendo la oportunidad conociendo cómo es el tema de guardaparques y muchas de ellas tienen la oportunidad de posteriormente postular a las plazas de guardaparques y muchas son aceptadas en las áreas protegidas por ese tema damos la oportunidad también a las mujeres guardaparques indígenas también tenemos mujeres guardaparques indígenas y también trabajan con nosotros como dice Augusto son más fuertes que nosotros agarran el machete abren la trocha van adelante caminan intervienen y siempre le estamos dando las oportunidades a ellas con lo que dice los colegas ahí Augusto nosotros nos estamos sumando las actividades de guardaparques y comunidades estamos sacando diferentes boletines hemos implementado ahora una 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 vía de comunicación directamente con las autoridades y y representantes sudamericanos de los siete continentes donde los guardaparques diferentes asociaciones de guardaparques en latino en sudamérica y en el mundo pueden pueden comunicarse pueden podemos tener este bastante comunicación ahora ¿no? lo que sí quiero dejar en claro que la la federación internacional de guardaparques no es un no es un un ente político ¿no? somos un ente apolíticos en fines de lucro no tenemos decisiones políticas en los gobiernos y sobre eso estamos trabajando para para mejorar ese tema ahora con la creación de URSA que es una coalición de entidades internacionales para el apoyo de Nuevo Rapparque estamos trabajando en un código de ética mundial y que pronto le vamos a tener algunas novedades Muchísimas gracias Werner y te dejo con la última palabra Álvaro Bueno la verdad es que la inclusión de género es un temazo la verdad es que la mujer en nuestra labor aquí en Chile particularmente está bastante poco representada en nuestra región apenas hay dos mujeres que cumplen el rol de guardaparques sin embargo es necesario fortalecer eso y convocar a que haya más mujeres que puedan sumarse a esta hermosa profesión que es ser guardaparques el bueno el Consejo Nacional de Guardaparques hace poco tiempo atrás acordó que era súper importante y necesario incluir dentro de esa mesa de trabajo a mujeres de modo que hay una preocupación de el cuerpo de guardaparques nuestro de poder hacer cada vez más inclusiva la más participativa la la presencia de las mujeres y que tomen ese rol protagónico que siempre tienen son muy buenas líderes y ciertamente el trabajo se hace más enriquecedor con la presencia de ellas en nuestras unidades muchísimas gracias Álvaro y sé que hay mucho por hacer para hacer que esta carrera sea más inclusiva la cuestión de generación de verdad de género y de verdad es un temazo pero quería muchísimas gracias por compartir sus perspectivas y para nosotros nos importa mucho y queremos abordar este asunto en la próxima parte de nuestro seminario en línea reconocemos a las mujeres guardaparques y su rol importante el trabajo doble que lo hacen si tienen hijos y tienen que mantener la familia y pues están ahí con ustedes cumpliendo las mismas metas de la conservación hemos llegado al final de nuestro seminario en línea hoy y quiero decir muchas gracias a nuestros panelistas por su participación la conversación ha sido muy enriquecedora muy inspiradora he visto que hay muchos mensajes mencionando lo mismo así estoy de acuerdo me siento inspirada y sé que todos que están con nosotros se sienten un buen dosis de inspiración le agradecemos también a ustedes y todos los guardaparques hoy con nosotros por su labor diario dedicado a la protección y la naturaleza de nuestro planeta y quiero agradecer a mis colegas los co-directores del centro Ryan y Jim que están con nosotros y nuestro socio los programas internacionales de servicio forestal de los Estados Unidos que seguro algunos de ustedes están con nosotros también hoy esta es la conclusión de la primera parte de nuestra serie de seminarios en línea áreas protegidas para todos por favor visiten nuestra página de Facebook y denle una me gusta para seguir nuestras noticias sobre cada uno de nuestros eventos en febrero del próximo año tenemos planificado lanzar la segunda parte de esta serie de seminarios en línea enfocado en la actividad e inclusión para las áreas protegidas vamos a tener conversaciones con más profesionales que exploran la manera de hacer posible la existencia de las áreas protegidas y que así mismo estas sean para todos por ahora les deseamos mucha salud y esperamos que llegue la vacuna para todos para que podamos volver a nuestro trabajo en completo y muchísimas gracias por su participación les agradecemos mucho que se tomen un momento para llenar nuestra encuesta posseminario y nos vemos para la próxima en 2021 cuídense mucho y gracias por estar con nosotros adiós gracias Augusto gracias Werner gracias Álvaro abrazos virtuales abrazos a todos cuídense mucho sin Guadalajara no hay conservación sin Guadalajara no hay conservación exactamente saludos a todos saludos amigo abrazos abrazos